Creo que está todo en orden. Bueno. Yo hablé con esto, me dijo que se le complicó. Bueno, hola, si no se lo ve, creo que ya lo vimos todos, pero con Ramón habíamos hablado de hacer cursos de DataCamp y después hacer un taller de lo que habíamos visto. Y yo estuve haciendo, que tenía que empezar a trabajar con Cilia, todo un conjunto de cursos sobre series cronológicas, que eran como cinco cursos. Y obviamente no podíamos presentar todo, pero elegimos uno de manipulación de series. Pregunta, quizás si está, el audio está, ve que está, no, por eso, aunque está el audio y si ve que está, está grabando en el audio. No sé cómo. No me das cuenta de eso. Creo que se está grabando, graba todo, no, si ella está cerca de la computadora. Supongo. Si yo nunca verifico, supongo que cuando estoy grabando sale la voz. Está grabando, se va a grabar. Bueno. Y está ahí, eran varios cursos y el que nos interesaba presentarles hoy era el de manipulación de datos con XTS, que es una librería, aparte de RBASE, que es lo que usábamos en el curso de series cronológicas, que usábamos en general el formato TS para series, que sirve para series univariadas, además este XTS, vamos a ver qué tipo podemos, nosotros no lo vemos en el curso de series, pero podemos hacer una análisis multivariada. Y está ahí, esta librería además tiene varias cosas buenas, que es muy buena para limpiar series, modificarlas y todo, que es algo que no vemos en el curso de series, que ya las series nos venían parolijitas, limpitas, sin datos faltantes, en la frecuencia que las queríamos, todo, pero bueno, a veces en la vida hay que modificarlas, entonces el TS no es muy bueno para eso y esto facilita bastante. Y tiene otras funciones que son muy sencillas y son muy intuitivas, pero hasta quien no las conoce no las va a usar. Así que se las voy a mostrar hoy. Y XTS quiere decir Extensible Time Series, que es que agarra el formato SOC, que es otro tipo de serie de tiempo, y le da una funcionalidad de sexto. Uy. Mirá, no, como voy para adelante. Ahí. Ahí se llama el cartel, ¿qué es eso? Los objetos XTS tienen como dos grandes componentes, que son un vector de índices con las fechas, y una matriz de datos, y si es solo una serie, es un vector con todos los datos. Y lo bueno que tiene eso es que la parte de la matriz se comporta como una matriz, se accede a los datos como una matriz con los paréntesis rectos, y funcionan casi todas las mismas funciones, y otras más. Y acá les puse la serie de pasajeros de aerolíneas de Vox y Jenkins, que es como súper conocida, en el formato TS, que es como viene por defecto en el paquete Forecast, creo que está, y en el formato XTS. Y ven que en el formato TS, es como medio raro, pone en las columnas la frecuencia de la serie, o sea, mensual, y en las filas los años, que es como raro y es distinto de lo que estamos acostumbrados a ver siempre, que es un data frame con las observaciones en las filas y las variables en las columnas. Entonces, como que también el formato XTS, en eso facilita un poco, como que nos pone la información de una forma más linda, y es la forma en la que estamos acostumbrados a darle. Y ahora como que pasamos a la parte del taller, les muestro un poco cómo se trabaja con esto. Yo puse varias cosas, si es mucho, me lo vamos viendo capaz, pero en esta presentación como que traté de hacer un resumencito de todo lo que vamos a ver. Primero, para crear un objeto XTS, necesitamos el vector de índices con las fechas, y los datos en una matriz. O data frame también funciona, yo lo creo. Entonces, le pones los datos, y le pones order by los índices que son las fechas. ¿El índice está dentro de datos? No, índices es un vector separado. Separado. Sí. Y tal, para ver como esas dos partes, los índices con las fechas y los datos, tenés la función core data para ver los datos, y la función index para ver los índices con las fechas. Otra de las primeras funciones más sencillas que hay son periodicity, para ver la frecuencia de la serie. Y después, n days, n months, n years, cuenta la cantidad de días, meses, años, lo que sea, en la serie. Y está bueno porque no importa la frecuencia en la que esté en la serie. Si es tipo mensual, calcula cuántos días, si le pongo n days, cuántos días hay en esa serie, más allá de los meses. Y después está para importar y exportar los datos, usamos read-su y write-su, que son del paquete su. Y cuando los importamos, le ponemos as, xts, y ya lo transforma a xts. A ver, vamos a... A ver, vamos a... O sea, para hacer esa modernización, Incluso para tres insta, no importa saber si lo que te viene. Eso es muy largo, muy corto. Y vamos a ir dos o tres veces más a comprar y lo que se me va a gastar. Entonces, eso que te va dando, eso te puede ayudar también. Claro, sí, sí. Sí, o sea, todas estas cosas se pueden hacer a mano, pero es como que es de una rapidez esto que facilita mucho. Y tal, les empiezo a mostrar un poco. Acá tengo algunas librerías. Las que importan son xts y su. Y forecast lo usé para sacar nomás los datos de los pasajeros de las aerolíneas que está ahí. Y este de performance analytics también lo robé de data cam, que lo que tiene es conjuntos de datos financieros. Así que para algún ejemplito nos puede servir. Bueno, está ahí. Si armamos un objeto xts acá, acá son cinco observaciones simuladas de una normal, solamente para armar el objeto no tiene ningún sentido. Acá arma los datos. Con la función esta de secuencia, yo no sabía, podés armar con fechas y le pones a date el largo, y le podés poner days, trimestres, que son quarters, months, lo que uno quiera. Así que es bastante cómodo. Después, esto de V-day, uno decía en la presentación como mínimo precisar los índices y los datos para armar el objeto, pero le podés poner como metadata, como en forma de atributos, y lo que quieras puede ir ahí. Entonces, a la hora de ponerlo dentro de la función xts, son los datos, el order by, que son las fechas, y después el nombre que uno quiera de la información extra que le quiera poner, que acá es una fecha, 1899, el 8 de mayo de 1899. Entonces está. Armamos el objeto. La clase es un objeto especial xts, como derivado del zoo, y la estructura nos da las fechas que tiene, los datos, nos da la zona horaria, que eso está bueno, que me ha pasado de ver algunas series que están con la hora de Uruguay, y la hora esa universal, que creo que es la de Inglaterra, y para cambiarla y todo, es un lío. Entonces, más adelante les muestro que hay una función que la cambia rápido, la zona horaria. Y los atributos. Que era este bond, que no tiene ningún sentido, es solo una fecha. Y para sacar los datos, como decíamos la función por data, que es de la serie que reclamamos recién, y ven que están solo los datos, y para sacar los índices, index. Y ahí están las fechas. Y la clase del índice es un vector de fechas, y la frecuencia es, vieron que dice periodicidad diaria, desde el 1 de eneo de 2016, hasta el 5 de eneo de 2016. Y acá, lo que les decía de ND, es que son cinco días, justo estas son cinco observaciones, así que es tipo, NMANS es un día, uno solo, un trimestre, un año. Y para exportar e importar los datos, acá me armé, con un data frame, que probé que funciona, no tiene por qué ser una matriz, los datos, y unas fechas ahí, dos observaciones. Son solo unos datos para probar, exportarlos, importarlos, acá están los datos. Con write.so, lo pasamos a un ccb, acá el nombre del archivo, y con cp, el separador de los datos del ccb. Y para volver a importarlos, con write.so. El argumento de este index column, es donde están, el vector de fechas en el ccb. Y ahí ya volvió. Después, vuelvo a la presentación. Esto para mí, es de las cosas más útiles, que tiene este paquete, que es, cómo seleccionar una fecha en particular, un conjunto de observaciones en particular, porque, en el R base, en el formato TSE, es bastante engorroso. Uno tiene que buscar, en qué posición está una serie, una cierta fecha, y ahí buscarlo, y con los paréntesis rectos buscarlo. Pero tiene que salir el índice de la observación, tipo observación 20, no puede decir, primero de enero del 2018. Entonces es como súper incómodo, con Silvia hablábamos, de que cuando hicimos series cronológicas, había mucha, en la serie que trabajamos, que hacer mucha intervención de outliers, y claro, el paquete decía, la observación 5, la 10 y la 15, no teníamos ni idea de cuál era, en qué año fue, ni nada, y medio que había que verlo a mano, porque no es tan rápido ver dónde está. Entonces, para esto, me parece que sirve pila, y es como, no sé, mucho más amigable, por lo menos. Entonces, para hacerlo, es como, con una matriz, que se seleccionan las filas y las columnas, con los paréntesis rectos, pero alcanza a componerla entre los paréntesis rectos, y entre comillas, tipo la fecha, y por ejemplo, acepta que le digas 2009, 08, 25, que es 25 de agosto del 2009, y ya señal, 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 señal. Y está, para, para, seleccionar un periodo entero, es, también lo mismo, y poniéndole una barra, acá, por ejemplo, selecciona entre marzo de 2012, y diciembre de 2012, si no le pongo algo antes, y pongo barra, y una fecha, me selecciona todas las observaciones, hasta esa fecha, y si hago al revés lo mismo, todas las observaciones, desde una fecha, también me deja, poniéndole una T, sacar las observaciones, en cierto horario, por ejemplo, acá, saca todas las observaciones, que están entre las 10 y las 13 horas, que tal vez, eso puede ser útil, cuando tenemos, muchas observaciones por día, y son como irregulares, o lo que sea, y, nada, acá, también deja poner una fecha, y una hora, y para reemplazarlo, tal cual, tal cual trabajamos con una matriz, que le asignas un valor, acá, por ejemplo, reemplaza, con un valor perdido, la observación, del 14 de enero de 2010, a las 10 de la mañana, yo, por ejemplo, entonces, acá, por ejemplo, creamos otro objeto, para ejemplo, son 400 observaciones diarias, y también son normales simuladas, armamos el objeto, y estas son las primeras, seis observaciones, y por ejemplo, para seleccionar todas las del 2016, le pongo 2016, entre comillas, y ya alcanza, ni siquiera tengo que ponerle, desde el primero de enero de 2016, al 31 de diciembre de 2016, tipo, se da cuenta solo, que está como bastante cómodo eso, está ahí, 366, me fijé, es un año bisiesto de 2016, así que por eso, sí, sí, después, por ejemplo, si quiero, todas las observaciones, desde el primero de enero de 2016, hasta el 22 de marzo, tampoco tengo por qué ponerle, del 0101, sino que le pongo 2016, al inicio, y ya se da cuenta, también es como muy flexible en eso, acá, les arranca el primero de enero, y acá también, todas las observaciones, hasta marzo de 2016, y acá, esta es, una serie de tiempo, que ahora se las muestro, que tiene, tiene horas, y tiene, observaciones como irregulares, en distintos periodos, no tienen, no tienen intervalos, todos iguales, entre observaciones, entonces, puede servirnos, quedarnos con todas las observaciones, en cierta hora, y acá hacemos eso, de que les decía, quedarnos con las observaciones, entre las 8 y las 10 de la mañana, así con el T, este, y ya, va quedando, de nuevo, selecciono, por ejemplo, perdón si se ponen medio repetitivos, pero te parece que, del 13 de enero, del 2010, ya lo, lo señaló, se queda con todas las observaciones que quedan, y así vamos, está para reemplazar datos de nuevo, quiero que, todas las observaciones, desde, el 9 de junio de 2016, estén en cero, bueno, lo hago tal cual, lo haría con la matriz, y acá verifico, por ejemplo, que la observación del 11 del 6, sea cero, otras dos funciones, que pueden estar buenas, son first y last, que son como el análogo, de g detail, pero lo bueno que tiene, es que, permite, hacer referencia, a un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, first, two days, me señala los primeros, justo esta, no es muy interesante, pero, first y two weeks, me señala, se queda con las primeras, dos semanas, de la serie, y se da cuenta, por ejemplo, si la serie, arranca, un miércoles, se queda, tipo desde el miércoles, hasta el domingo, y después la siguiente semana, como que, se da cuenta, independientemente, de qué cantidad de observaciones, tenga, de qué periodo, está comprendido, entre las fechas, y, a ver, por ejemplo, serie, last, de serie, un mes, se queda con el último mes, es como el tel, pero, no es la cantidad de observaciones, sino un periodo de tiempo, que está bueno, me parece, y si no le pones, así, entre comillas, le pones un número, funciona tal cual, el que se queda con las primeras, tres observaciones, y con el menos, se queda con todo, menos, las dos últimas semanas, por ejemplo, acá, o la, si le pusiera first, menos las primeras dos semanas, perdón, si no se, no sé si estoy muy clara, en esta parte, cuando querés hacer, la evaluación de la predicción, y tenés una muestra, la que la querés cortar, y querés dejar, toda la serie, menos, el último año, con él, entonces, eso te sirve, convertís esa, en otra serie, y con una sola sentencia, creaste la nueva serie, está bien, antes lo podías hacer, la observación 1, a la observación 125, también se podría hacer, no se podría hacer, pero, está, esto está incorporado, con el tema calendario, Exacto, como que se da cuenta, de los distintos periodos, y frecuencias de tiempo, sin tener que darle la fecha, exacto. Acá, esta es una serie, de temperaturas, diarias, en Chicago, y tiene temperatura máxima, temperatura media, y temperatura mínima, para distintos días, y está, por ejemplo, acá tenemos más ejemplos, acá se queda, con la última semana, de la serie, de la última semana, de la serie, se queda, con las últimas, dos observaciones, porque no está, tipo, especificado, un periodo de tiempo, sino que, dos así, se queda, con las dos, estas dos últimas, después, este, con el menos dos días, se queda, con todos los días, menos los primeros dos días, como decimos, o sea, la serie era esta, menos los primeros dos días, acá arranca, en el tres, y está, y esto, esto es medio trabalenguas, pero me parece que está bueno, para mostrar, lo que puede hacer, es por ejemplo, extraer los primeros tres días, de la segunda semana, de la serie, entonces, vamos de adentro, para afuera, entonces, acá, primero, las primeras dos semanas, de la serie, nos interesa, la segunda semana, entonces, nos quedamos, con el last, con la última semana, de esas primeras, dos semanas, y después, como queríamos, los primeros tres días, de nuevo, aplicamos first, y los primeros tres días, entonces, a veces, para seleccionar, cierto periodo de tiempo, puede ser útil esto, no sé, lo otro que habíamos dicho, que podemos mostrar, un ejemplo, que está bueno, y es el hecho, que vos dirías, cuando seleccionaste, de la semana, quédate con la última semana, o sacame la primera semana, imagínense, que los datos no arrancan, el lunes, arrancan el viento, sin embargo, el programa, te saca, un tiempo, no solamente, la fecha, sino el día, de la semana, de esa fecha, que eso normalmente, lo haces a pedar, con el calendario, tiene incorporado, cuando le pones la fecha, todo el calendario, por lo tanto, no te arranca la semana, en cualquier lado, se arrancó un miércoles, o un martes, que dice, correctamente, y eso implica, que tiene más información, metida adentro, que la que puede sustanar, con la fecha, claro, que es, parece, que uno se emociona, con la jornada, que uno se emociona, con él, lo que parece, una huelancada, pero otras veces, lo tenemos que laburar, a pedar, con el almanaje, ¿cierto? Claro, sí, sí, y sí, es muy intuitivo, de usar, y uno, le agarras la mano rápido, pero la verdad, que acorta muchísimo trabajo, entonces, está bueno, saber, bueno, lo otro, es como, unir tipo, series, o sea, agregar como columnas, a ese, no quiero llamarle data frame, pero a ese XTS, y como, agregar observaciones, entonces, ah, bueno, un comentario antes, se puede hacer, tipo, operaciones, como de suma, de resta, de serie, lo que sea, el, el XTS, se da cuenta, por, de la fecha solo, y se queda solo, con la intersección, o sea, se queda solo, con la fecha, con la que están en las dos series, entonces, eso te evita errores, y sumar fechas distintas, y cosas, y tal, para unir varias series, tipo, está el merge, que es muy similar al merge, ese base, y deja ser, inner joint, para quedarse solo, con la intersección de la serie, el ex joint, para quedarse con, la de una serie, que rellene con, N a las que no están, por ejemplo, o sea, está todo lo mismo, y tal, creo que la sintaxis, si no es igual, es muy parecida, tenemos, el merge, la serie A, la serie B, joint left, o sea, se queda con todos los índices, de la serie A, y todos los datos de la serie A, y trata de, matchear con la serie B, y fill, cero, o sea, llena con ceros, todos los valores de B, que no estén, todos los valores de A, que no estén en B. Y para agregar, observaciones nuevas, es todavía más fácil, con R, no más, y uno no tiene, ni siquiera, por qué darle, la observación nueva, en orden, ya tipo, se da cuenta, y la pone donde va, si va en el medio, ya la pone, entonces es bastante cómodo, eh, la vamos al, acá, perdón, y si hace eso, el índice, se carga automático, el índice de la serie, porque si vos intercabas uno, sí, en la serie nueva, va a estar la fecha nueva, en el índice, se cambia, se acomoda, se acomoda, queda en el orden que va, está bueno también, evita, evita errores, acá tengo un ejemplito, esto es para mostrarle, sí, la de las operaciones de series, que es, la serie A, para que la vean, nada, tres fechas, que valen uno en los tres casos, la B, que es una sola observación, la B, solo una observación, y que vale dos, el 24, y también vemos que, la única que coincide, es, el 24 de enero, en A y en B, entonces, si sumáramos las series, debería darnos, una única observación, con el 2 más 1, entonces, porque se queda con la intersección, ¿no se va a acordar? nos queda, eso, la suma en el 24, si quisiéramos sumarle, a cada valor de A, el valor de B, tenemos que transformarlo, a vector numérico, con el das numéric, y ahí sí, lo suma, o no sé, sí, y, y, viste, que recicla, que se recicla el vector, si un largo es distinto, porque menos te acordás, me imagino, de que, de que si son largos distintos, bueno, suma, todas las, las fechas, y después vuelve a repetir, sí. Ahí va, acá, por ejemplo, tenemos B, que era el que habíamos dicho, y, lo voy haciendo por partecitas, así, tipo, lo vamos viendo, y, agarra, y se queda, con todos los índices de A, le pone los valores que correspondan a B, en esas fechas, y el resto lo llena con ceros, entonces, cuando haga la suma, después, se va a quedar con todos los valores, exacto. veis que queda la observación de B y todas las fechas de A en 0, cuando sume esto, vamos a tener, tipo, el valor de A más el de B, y el de A si no había observación en B. Ahora vamos a hablar de valores perdidos, pero esto es para mostrarles que cuando no encuentra un valor en B, para rellenar los índices de A, agarra y pone la última observación disponible. Esto, LOCF, ahora hablamos, pero quiere decir, Last Observation Carry Forward, que es tipo, traer la última observación disponible para adelante, que es un procedimiento de imputación de datos perdidos. Entonces, acá hace lo mismo que hicimos recién, pero, ¿se acuerdan que teníamos? Acá rellenaba con ceros, acá rellena con el 2, que es la última observación que tiene. Entonces, cuando sumemos esas dos cosas, A, claro, queda 3 en todas las fechas. Y ahora vamos a lo de unir series de tiempo. Creo otra serie A, que también son, creo que son datos normales o algo así, simulados nomás, B, y está, vieron que A es 5, 8, 9 y 13 de junio, este es 5, 6, 8, 9 de junio, o sea, no coinciden, así que va a tener que hacer algo cuando los junte. Entonces, tenemos distintas opciones, el Merge con Inner, que se queda con la intersección, que las que teníamos en común eran A, es 5, 8 y 9, y acá están, 5, 8 y 9, y acá se quedan las observaciones. Y después acá hace un Left Join, y se queda con todas las observaciones de A, y rellena las de B con 0. Acá, es solo este. Creo que sí, creo que sí. Tendría que revisar la ayuda, pero sí, están todas las opciones, así que puse estas dos nada más para, para mostrarles. Después, acá armó, volvimos a la serie de temperaturas de Chicago, acá armó 3 observaciones nuevas, solo para, solo para agregárselas, una el 30 de junio, acá con la temperatura máxima, media y mínima, una el 17 de julio, y una el 18 de julio. Entonces, para agregarlo, acá para, le pongo para, para que acordamos de cómo era la serie, y va del, primero de julio, al 16 de julio, le pongo, quiero agregarle una observación del 30 de junio, se la voy a poner después, igual, se va a dar cuenta, y me la va a poner al principio de todo, entonces, para mostrarles eso, acá la agrego. Y después ahora, agrego las del 17, 18 de julio, y también, ahora me quedo como la serie completa. Nada, para ver cómo, cómo el R-Bind, tipo se arregla solo, no tengo que hacer nada. Bueno, vuelvo a la presentación. Ahora sí, vamos a ver los valores perdidos. Hay muchos procedimientos, para imputar valores perdidos, algunos son como, bastante sofisticados, que era, como el CIS, que es una función, está, estima un modelo, por detrás, como para, recoger el proceso, que genera los datos, y no, y no, y no meter cualquier cosa, en los datos faltantes, porque si uno mete, el promedio, entre las dos últimas, entre las observaciones que tengo, para imputar, por ejemplo, un dato faltante, como que rompe, el proceso que está generando, los datos, por detrás, uno como, que, supone, que hay un proceso, estocástico detrás, y que la serie, no va a estar en cualquier lado, en cualquier momento, del tiempo, y si, haciendo el promedio, entre las dos observaciones, como que no estoy siguiendo, ninguna regla, lo hago, así, pero está, no es tan fácil, el proceso de imputación, y a veces lo hacemos, pero está, sabiendo que no está bien, en general, entonces, está, hay varias posibilidades, para, para imputar, está, esa, esa que les decía, de la Last Observation, carried forward, que se queda con el último dato disponible, y lo lleva todo para adelante, y ayer hablábamos con Silvia, y dijimos, ¿para qué nos puede servir esto? ¿Esto cuándo puede estar bien? Y Silvia me decía, bueno, capaz que con un, un precio regulado, como el de la nafta, ponele, no está mal pensar, que hasta que no cambie el precio, el precio de ayer, va a ser el precio de hoy, o sea, para algunas cosas, puede servir, lo mismo, esta es Next Observation, carried forward, que es que, lo mismo, pero me quedo con la, siguiente observación, y voy para, y, reemplazo para atrás, ah, y para hacerlo, uso la función, na.locf, y si quiero que, que vaya de atrás, para adelante, le pongo el argumento, from last, igual true, igual true, y, nada, interpolación lineal, es esto del promedio, entre las dos observaciones, suponiendo que hay como, un, un comportamiento lineal, lo aproxima, y para hacerlo, uso la función, na.prox, acá, me voy a quedar con, algunos datos, de la serie de temperaturas, y le voy a hacer, unos agujeros con, na, acá, y para ver, cómo funciona esto, acá, uso el de, la, de llevar la, la última observación, disponible, y vieron que, acá, este era el último dato, disponible, y me lo relleno, desde, desde el dato anterior, lo mismo, hacia atrás, este es el, el siguiente, también, relleno, ahora la parte, interpolación lineal, para eso, usamos la serie, es, es un poquito, el, un año, de la serie, de los pasajeros, esos, de, de aerolíneas, y también, le pongo, na, a un, algunas observaciones, y me queda, a ver, me queda, me queda, me queda la serie, con los valores faltantes, y la serie original, como para ver, si hago este, en aprox, era la de la interpolación lineal, me damos una nueva serie, con la, con la, con los valores imputados, así, y acá están los valores, y, voy a graficar, todo junto, para que lo, lo veamos, está, primero que nada, los gráficos, en, en R base, de, XT, se quedan bastante lindos, tipo, eso está bueno, tenerlo en cuenta, eh, se pueden hacerlo, en GG plot, pero, están, están bastante bien, eh, y acá es, la serie original, la serie verdadera, y la interpolación, que hicimos, y, es distinto, estamos como, siempre va a haber un error, porque estamos imputando, pero, eh, al que vende los, 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 ayer hablamos, al que vende los pasajes, de avión, no le da lo mismo esto, que esto, así que, está, estamos como rompiendo un poco, el proceso que hay atrás, entonces, es algo que, está, es una decisión, que se toma, cuando lo hacemos, pero, está sabiendo, que puede, que tiene sus consecuencias, entonces, seguimos, está, esto, lo de, obtener rezagos, y diferenciar la serie, que lo usamos bastante, en, en, series cronológicas, para, sobre todo, cuando, lo de diferenciar, por ejemplo, cuando no tenemos una serie estacionaria, la diferenciamos, y, facilita el proceso de, nos permite identificar, que, que proceso puede ser, el que está atrás, y, lo mismo, valores rezagados, también usamos bastante, y, tal cual, se hacían, en, 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 series ts, con la función lag, y, con k, le damos el número de rezados, cuando le ponemos un rezado negativo, la adelanta la serie, va para adelante, y, después, con div, diferencia la serie, con lag, cuántos, con respecto a que rezado hace la diferencia, por ejemplo, si le hago 12, la hace a 12 meses, eso lo usamos bastante en series, para, el tema de la estacionalidad, y, este, argumento de diferencias, me dice cuántas veces, se diferencia la serie, porque puede ser, un proceso, no estacionario, de distinto orden, de orden 1, o 2, o lo que sea, y que para, llevarlo a, una serie estacionaria, hay que diferenciarla, esa cantidad de veces. entonces, para, para mostrarles esto, creé otra, otra serie chiquita, acá con, cinco observaciones, entonces, primero, calculamos los valores adelantados, por eso tiene valor negativo, acá el K, los valores rezagados, y, ahí lo junté todo, para verlo, todo junto, y, acá ven, tenemos, la serie original, los valores adelantados, se pierde, como es lógico, una observación, al final de la serie, y, con los valores rezagados, se pierde, la primera observación. Para diferenciar, esta, esta es la serie, de los pasajeros, de nuevo, a ver acá, acá está la serie, diferenciada, ven que, 118 menos 112, 6, 132 menos 118, 14, así, acá, les puse otro ejemplo más, capaz que me fui, mucho, con los ejemplos, pero, pero tal, yo les dejo varios, y, capaz que el espacio, el script, lo que sea, y ya les queda, pero, y acá, a 12 meses, hace, el, el valor 13, menos el valor 1, y así sucesivamente, la diferencia a 12 meses. Bueno, otra cosa importante que nos puede servir, es cómo agregar series a una frecuencia más baja, por ejemplo, si tengo una serie diaria, cómo la llevo a mensual, o a semanal, o a lo que sea, y para eso hay distintas cosas que podemos hacer, una primera opción es, combinando la función endpoints, y period apply, endpoints, lo primero que hace es, separa la serie, en los nuevos periodos, y calcula el valor, y extrae el valor final de las fechas, por ejemplo, entre 1 de enero, y 31 de enero, agarra y se queda con el 31 de enero, pongamos que tenemos un año de series, después se queda con el 28 de febrero, después se queda con el 31 de enero, y como que me va guardando todos esos índices, que van a ser los índices de la nueva serie agregada. Y después, con period apply, agarra, y agarra la función, pone como índices, esos endpoints que acabamos de calcular, y los agrega, en base a alguna función, que puede ser, por ejemplo, la suma, o la media, por ejemplo, no sé, la suma de ventas de un mes. Y la otra opción que tenemos, es tu period, que agarra, agarra la serie, y la transforma, y te genera 4 series, una con el valor de apertura, o sea, la función que usa para agregar los datos, es agarra y busca el valor de apertura, el máximo, el mínimo, y el valor de cierre. Entonces nos quedamos con 4, ahora se los muestro medio en el aire, a veces capaz que es medio difícil, pero nos quedamos con 4 series agregadas, de menor frecuencia. Y para usar esto, es tu period, la serie, y el periodo en el que queremos agregar, si tenemos una serie diaria, por ejemplo, la podemos llevar a mensual. Y lo otro, que está bueno, es que es fácil calcular, por ejemplo, promedios móviles, no tiene por qué ser un promedio, puede ser otra operación, que se usa bastante. Entonces tenemos la función, que se le aplica a la serie, con este argumento, que no le puse el nombre, y ahora no me acuerdo, pero es la ventana, en la que vamos a estar haciendo, el promedio, lo que sea móvil, y la función que vamos a estar haciendo. Como que lo primero, que nos viene siempre a la cabeza, me parece que es una media, pero acá ahora les voy a mostrar, que hace un desvío estándar móvil, o sea, se puede aceptar cualquier cosa. Vuelvo a la serie de tiempo, de temperaturas, perdón. Entonces, es una serie diaria, como vemos acá. La quiero llevar a algo semanal. Entonces, primero que hago es, calculo los puntos finales, en cada semana, con lo de endpoints. Entonces me dice, bueno, siempre está el primer valor cero, el tres, que es un domingo, me estuve fijando, para asegurarme, el diez, el siguiente domingo, ah, y lo otro es que la última observación, siempre coincide, con la última observación de la serie, y puede no ser, un punto final de una semana. Lo hace un sábado, esta creación. Está con eso, por ejemplo, puedo sacar las temperaturas, de esos días, entonces me da la temperatura, el tres, del diez, del dieciséis, y para llevarlo, a una serie semanal, agarro, y le aplico la función, period apply, esto acá, no le puse directamente, tem, porque tenía, se acuerdan que tenía, tres series, y la del mínimo, medio, máximo, selecciono la de la media, el índice, son, son, esas, esos finales de semana, que van a ser, nuestro nuevo, nuestro nuevo vector de fechas, y la función con la que queremos agregar, que es, la media, por ejemplo, que nos va a quedar, tipo la temperatura media, de cada mes. Entonces acá, nos queda, tres semanas. ahora, ahora les voy a mostrar la otra, la de tu periodo, esta es una serie, de tipo de cambio, esto de los valores, de apertura, cierre, máximo, eso nos sirve más para precios, ¿no? Tipo, por ejemplo, el tipo de cambio, el valor, el último día, del periodo, o lo que sea, las cargo, una serie, que es de tipo de cambio, del dólar, con el euro, y es, es diaria, y la quiero llevar a, de nuevo, semanal, entonces le aplico, el tube video de este, ahí va, y vieron que me genera, cuatro series nuevas, el valor, en cada semana, busca, la fecha final de cada semana, el 8 de enero de 1999, la siguiente semana, termina el 15 de enero de 1999, en cada semana, comprendida en esos periodos, busca el valor de apertura, que es el primer valor, el valor de cierre, el último valor, el máximo y el mínimo, y así con eso, va armando, las cuatro series, entonces tenemos como, cuatro series, en una frecuencia más baja, esto, como les decía, no sirve para cualquier cosa, no tienes, por ejemplo, para ventas de algo, no tiene sentido, cantidades no tienen sentido, porque es como, las cantidades vendidas, el primer día, no, como que no nos dicen mucho, pero si para un precio, puede ser, el precio de apertura, de algo, de una acción, por ejemplo, nos puede servir. Esto era solo para mostrarles, que nos da, que este nuevo objeto, que creamos con esta función, tu period, son cuatro series, con 918 observaciones, la serie original, es esta, la de VCD, que era una sola serie, y tenía 4.424 observaciones, porque pasamos de diaria, a semanal, y la, la claseta, de nuevo, para verificar, tenemos un objeto XTS, y ahora, el tema, de las operaciones móviles, esto, estas, si te haces, o te haces otro, ¿está bien? A ver, supongo que sí, ¿no? me imagino que está muy cerca, porque debe ser el de apertura, el de cierre, claro, claro, esto, estos datos, que son, son los retornos, de unos fondos de inversión, que vienen del paquete, ese que les decía, de performance analysis, lo vamos a usar solo, para mostrarles, eso de los promedios móviles, y eso, pero está, está bueno saber, si les interesa, me quedo con una sola serie, y un cierto periodo acá, más chiquito, para hacerlo más sencillo, y acá, con la función role apply, calcula el desvío estándar trimestral móvil, o sea, agarra y le aplica role apply, a esta serie, que acabamos de armar recién, con el 3, es 3 periodos, porque es una serie, capaz que, les muestro, la forma de la serie, es una serie mensual, de los retornos, de un fondo ahí, calcula, a 3 meses, el desvío estándar, y la función que va a ser, se la doy acá, con este argumento fund, y acá, en los resultados, ven que, claro, se pierden las primeras 3 observaciones, porque, el primer mes, en el que puedo hacer, el desvío estándar móvil, es el tercer, bueno, y después, esto, son como varias cosas, como sueltas, pero que nos pueden servir, de los índices, con teclas, podemos sacar, la clase, de los índices que tenemos, porque viste, vieron que hay, muchos formatos, de fechas distintas, y pueden tener, horas, varía un poco, se puede cambiar eso, también con esto, con qué formas, se puede cambiar, cómo muestra, las fechas, que muestre, año entero, con cuatro números, el mes y el día, que muestre, solo una fecha corta, con los últimos dos números, del año, o sea, hay muchísimas formas, de cambiar, el formato de fecha, que diría, por ejemplo, mar 13, que diría, con letras, o sea, se puede cambiar eso, y te son, que nos, para fijar la zona horaria, que eso que les decía, que a ver si la zona, la serie viene en una zona, que no es la que queríamos, y eso, está, lo cambia muy rápido, porque yo, antes de saber esto, le hubiera restado, y sumado las horas, así nomás, y me parece que se presta, para ahorrarles, pero está bueno, y, ¿tú te encuentras, para que las asesorias, están de venta, el banario? La verdad que, la verdad que, no sé, pero podría averiguarlo, sí, sí, y, capaz que toma, sí, por ejemplo, España, sé que cambia, la hora, la hora, sí, cambia, la hora, la hora, la hora, la hora, la hora, acá dejó de cambiar, yo no sé, cuán rápido, actualizan eso, no, tipo, no sé, sí, la verdad que no, y está bueno, porque te puedes equivocar, con eso, sí, 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 no sé, cómo actualizan, un país, en ese momento, si, también, en su mano, salió a la realidad, y acá los minutos, se lo trataron, ¿no? pasando, escuchan, el día, el día, con el día, con el día, con el manda, con el manda, ¿no? Toda una lucha, mucho, porque tenía, el mismo, y los restaurantes, empezaban, porque tenían dos horas más, porque ya tenían, matándole, un servicio, de mesas adicionales, que si, el día, se acortaba, digamos, lo que la noche empezaba antes, lo perdían, entonces, ese es el trafondo, de lo que ocurrió en Uruguay, pero de hecho, lo que vamos a preguntar, no sabemos. No, no, y es importante, es importante, sí, sí, no se me había ocurrido, la verdad que no, sí, hay que investigarlo, eso, pero, está, sigo, y lo vemos después, con esta función, punto, index, wday, agarra, y, te extrae, para el vector de, 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 fechas de la serie, te extrae, qué día de la semana es, y es, cero, domingo, uno lunes, así, hasta seis sábados, y con Silvia, estábamos pensando, que eso, capaz, estaría muy bueno, para modelar, el efecto calendario, de las series, para armarla, como un, la indicatriz, que se, agrega, en el modelado, que dice, por ejemplo, si es un diábil, o no, qué tal, eso puede, mueve, el comportamiento, de la serie, entonces, está. Muchas veces, contás, por ejemplo, tenés un, un feriado, y te importa, saber, para, de repente, para la serie, con la que estás haciendo, la normalización, y donde, el mejor, también, no importa, que, si ese, si ese feriado, el de los no móviles, ¿no? Por ejemplo, en el mayo, en el viernes, ¿qué cae? Cae un lunes, cae un miércoles, cae un viernes, bueno, su serie, seguramente, dependiendo de la serie que sea, puede interesar, si te cae un día, no sé si es semana, semana, feria, semana largo, se va para afuera, entonces, no sé si no es un feriado, no sé si no es un feriado, no sé si no es un feriado, o sea, hay todo un montón de cosas, que puede llegar a importarte, que te marque, el día de la semana, que sea consciente, si es un lunes, o no, y muchas veces, se arman esas indicatrices, justamente, para cada feriado, y qué día de la semana, obviamente, tenés que tener una serie muy larga, para que eso te siga, ¿no? Porque si tenés un solo punto, solo que es como una intervención, pero si tenés una serie de largas, como son, que trabajaban, los trabajos de los cajeros, diarios, como que, por zonas, por horario, te importa saber, si es un domingo, y lo estás en un parcerio de Ciudad Riespa, o si es un sábado, y lo estás en, o ese mismo domingo, en un posito, o en un shopping, para poder hacer esa modernización, en el día, de la semana, en que te encontrás, es vital esa value, entonces, construir esa serie, y no, la de la fecha, era lunes, primero de mayo, cayó, a ver cuando cayó, cayó el lunes, cayó bien, tengo que hacerlo todo a mano, ahí, esto, lo que veíamos, es que se podía, se podía llegar, Sí, tal cual, sí, sí, y a ver, y estas tres funciones, que quedan acá, es cuando, esto ya es más para series, con hora, casi, que a veces, creo que en series económicas, no lo vamos a usar mucho, pero yo se los dejo, porque me parece que está interesante, el make index, cuando tenemos, a veces tenemos, primero, índices duplicados, con la misma hora, y la misma fecha, y, ahí tenemos dos opciones, mover una, fecha, un segundo, o algo así, para que no queden iguales, o, eliminar una, y que no queden duplicados, entonces, para eso sirve la función, make index unique, si le pongo, este argumento, que es de epsilon, lo mueve un segundo, si le pongo uno, y si le, y si no, si le pongo drop, lo saco, y lo otro es, a veces, tipo, viene una fecha, con una hora, toda detallada, hasta el último segundo, y no te interesa, tanto el nivel de detalle, que crees que, como más prolijo en la hora, como tal, entonces, acá le pongo, align time, y si le pongo, en igual, 3600, que son 3600 segundos, o está en segundos, todo esto, lo redondea, la hora más cercana, y me queda todo, en la hora cero cero, como que, hay veces que, es como un nivel de detalle, que en realidad, no te está dando información, y como que, ensucia un poco, entonces, yo les muestro, un poco eso, cargo la, la serie de temperaturas, de nuevo, con teclas, le puedo cambiar, el formato, de las fechas, esto, es un formato de fecha, hay varios, perdón, le puse ese, es una clase, perdón, el formato, acá, vieron que, con esto, yo no me acuerdo de memoria, cuando lo necesito, lo voy y lo busco, en esta mes, pero es tipo, el año, creo que con mayúscula, te da los cuatro, números del año, ahí va, el mes, y el día, y acá con esto, la hora, los minutos, y los segundos, entonces está, me va a dar ese formato, de fecha, y acá está, le cambio la zona horaria, la hora de Nueva York, igual ahora, con esto que me decís, me entró la duda, de usarlo así, no más, tranquilamente, además cambiaba, en octubre, y en marzo, pero es que era, sí, 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 claro, sí, pero está, en teoría, funciona así, para cambiarle la zona horaria, y ya me cambia las horas, y está, haciéndole todos estos cambios, me llegó la hora de Nueva York, a las 20 horas, no sé, y, y en este formato, la fecha, acá está lo de los días, de la semana, que hablábamos, si le aplico esta función, a lo de las temperaturas, me da como un vector, en el que dice, ta, en la fecha 1, es el 4, que es, a ver, 0, domingo, lunes, martes, jueves, sí, estoy bien, sí, jueves, viernes, sábado, entonces, me da todo, para cada observación, qué día de la semana fue, si quiero, por ejemplo, quedarme, con, solo con los valores de la serie, que fueron sábados y domingos, por ejemplo, entonces agarro, y con which, digo, ta, me quedo solo, con los valores, de, este, de esta función, que son 6, que es sábado, o, con los que son 0, que es domingos, ta, y con esto, con el which, se queda con los índices, de la serie, que cumplen eso, entonces, ta, con ese vector de índice, agarro, y con los paréntesis rectos, eh, eh, selecciono las, las fechas que me interesan, y ya, ven, que ya me, ya se queda con el 2 y el 3, que es un sábado y domingo, y el 9 y el 10, que también es un sábado y domingo. Ta, lo último, eh, acá, importa una serie, que la idea es nada más mostrarle que tiene, que tiene valores duplic, fechas duplicadas, no valores duplicados, y como, muchas horas así, muy, muy al detalle, los minutos, este, con, con, con lo de make, index, unique, y el epsilon, me va a mover, el duplicado, creo que es, el segundo y tercero, me va a mover una, uno va a decir 0, 1 ahora, luego lo vemos, acá, el segundo, me lo mueve un poquito, para que ya no queden, índices duplicados, con este, el drop true, me va a sacar los duplicados, de la serie, entonces, me va a borrar, y ahora sí, solo para el, para el 12, me queda solo la primera observación, y la otra, es la de, bueno, yo no quiero que me diga, y 22 minutos, que me diga, la 6 ya, me alcanza, entonces está, uso la función al line time, y le pongo el 3600, para que vaya, a la hora, y ahí me, me redondea, la hora más cercana, si, el, definirá el indicado, si, la observación, el mismo número, con el siguiente, estos eran, originalmente, eran dos diferentes, el, el valor de la observación, digamos, si, eran, a ver si eran, la primera observación, y elimina el resto, si, creo que, si, creo que sí, si, hay que tener cuidado, también, si, si, si queríamos guardar todo, le ponemos el epsilon, porque no está bueno, que tengan exactamente, el mismo índice, tipo, complica después, para, para todo. Sí, no está pensado, en general, cuando pensamos, una serie de tiempos, pensamos que las unidades, de tiempo, entre cada una, es constante, entiendo, si vos tenés, dos, dos, fechas, que te llegan, hasta el segundo, que son iguales, ahí, no tenés la misma distancia, de un segundo, con el, de una, de una, de una, de una, de una, de una, esa igual, yo, nunca trabajé con series, con series, o sea, lo sumo, trabajé cada diez minutos, y, y, lo que ve, después a la hora, no sé bien, pero, supongo que, podés trabajar con series irregulares, en serie de tiempo, y ahí se te complica, como, la felicidad, pero, si lo querés dejar, con el diferencial de unidad de tiempo, entre cada observación, en el fin y que todas son segundos, entonces, eso hace que, que esta en un segundo, esta en el segundo siguiente, y así se va a un, este, en el fin y que todo, si, todavía no está en un segundo, y el cuando está en el mismo, le pones tipo, más chico en el segundo, no, que te la desfase, te desfase todo, o te queda duplicada, pero en el siguiente, seis minutos, ah, como, 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 que, tenés dos en el mismo, en la misma, tres, 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 dos primeras se caen en el mismo segundo, y la tercera está en el segundo siguiente, ah, ay, no sé qué pasa, no, o te desfasa todo, o te la desfasa, pero queda, sí, 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 no sé, sí, esto la verdad, que, de trabajar con, tanto, nivel de detalle, yo no, sí, yo no trabajé con servicios temporales, ah, pero está, me pareció que, que estaba bueno, aunque sea, queda como, existe, las posibilidades del programa, entonces uno le encuentra utilidad, o lo que hicimos con Ana ayer, fue, como revisar cada una de estas, sentencias, y pensar en algo, en el cual era útil, cual era, ahora, no se le ocurre, para esto, porque nunca trabajé con series, este, de una frecuencia tan alta, tan alta, que, que es cada segundo, o menos de cada segundo, a resumo, yo te trabajé con energía eléctrica, cada diez minutos, que la aplicábamos en, en horas, y en días, capaz que para encontrar tipos, para encontrar máximos, para encontrar, no sé, pensando en la potencia máxima, en el tema de energía, capaz que ahí, ese, 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 ese detalle, se puede pensar, pero la verdad, es que no tengo ni idea, de cómo hacer, tampoco veo mucho, la utilidad, para el trabajo, si, con series irregulares, que no tengan el mismo, espacio, entre dos observaciones, tampoco trabajamos, así que, algo así como esto, no nos encontramos, yo también, tengo una serie, que es irregulares, que tienen una, tecnología distinta, un mes, para uno, el semestre, el año, para un cinco años, un mes, cómo haces, para modernizar, todo eso, nunca trabajé. Sí, incluso, en este curso, estaba al final, como extra, cosas extra, y tal, yo, yo, no las quise borrar, porque me parece interesante, pero, pero, pero nada, es, y era esto, más o menos, lo que tenía, para mostrarles, no sé, no sé, no sé, un buenísimo, es súper, súper, feliz, sobre todo, está bien, cuando uno no trabaja, o no trabajas habitualmente, con datos de este tipo, de repente, no podés darte cuenta, cuánto te significa, respecto al trabajo, cuál que tenés, porque la gente, lo usamos, el señor MEN, y la verdad, que las fechas, en el R, es un, lo le, te agarras la cabeza, todo el tiempo, o sea, yo, muchas veces, no trabajo en el R, pero, por eso, es una complicación, todo es el punto, los más trabajos, con el GRE, incluso, o sea, tienen adentro, de su cabeza, el SOB, o sea, una serie, si es diaria, tiene asociada, la fecha, y eso va siempre, punto, acá, es una posición, entonces, ¿por qué no, por qué te importa la fecha, y no la posición, yo que te querés saber, si un evento, raro, ocurrió, en la posición 135, y la querés interpretar, ¿qué pasó, en la posición 135? Yo que sé, para mí, me dice algo, se me dice que, no sé, en marzo de 2020, yo le digo a ustedes, en marzo de 2020, todos piensan en el COVID, y si te digo, la posición 135, hasta que no le asociaste la fecha, él no tendrá más bien una idea, entonces, hay un montón de cosas, que son mucho más sencillas, no son imposibles, obviamente, la observación 135, la buscaba, etcétera, está clarísimo que lo podés hacer, pero esto, te elimina, ciertos pasos, que significa, el que tengas siempre, en la cabeza, enfechado, y lo que me pareció, este, así, emocionante, fue, realmente, que el equipo, tuviera dentro, el día de la semana, eso, porque es algo, que vos, le das una fecha, y quiere decir, que tiene, adentro del algoritmo, que asocia, tiene un montón de información, el fechado, vos ves esa fecha, pero el equipo tiene adentro, información que no ve, por ejemplo, el día de la semana, que para algunas cosas, eso sí no lo había visto, tanto, pero si no le das, el día de la semana, vos, así se lo, se lo detrás, como el dato es, fecha tal, día de la semana tal, 10 informaciones, no le das de entrada, que lo tenga adentro, solo con la fecha, yo eso no lo había visto, claro, viernes, sábado, exacto, marzo, claro, cantidad de, no sé, la le dejamos por ahí, tenés un concepto, alguna vez, la cantidad de llamadas, que tenés, yo no sé, el lunes, llaman, y es una vez que dije, entonces, bueno, saber cuándo es un lunes, no solo la fecha, y si es príncipe de mes, y si es final, también, seguramente importa, las cosas, digamos, cuando se empiezan a superponer, el final de mes, es inicio de mes, o sea, un concentro, un banco, porque, yo tengo una fotografía, yo tengo, un estudiante, justamente, no sé, que había, un día, un día, después, un día feriado, y dependiendo, de qué día, era ese día, después, porque el feriado convierte, bueno, el sábado, llamaban el feriado, pero el feriado, ese un miércoles, el jueves, teníamos que tener, más gente pensada, para tener los teléfonos, y cuando está, hay un montón, de información, asociada, a todo ese fechado, y la gente, la gente, y todo lo demás, me quedo más corta, y no les puedo decir, nada, sobre esto, no, la frecuencia, en el segundo, y todo lo demás, es que, si alguien, sabe más, en ese sentido, yo no sé, capaz de trabajar, con series financieras, con esta frecuencia, que es como mínima, de repente, ahí le encontras, otra utilidad, yo nunca trabajé, con ese detalle, no sé si, hay información, para el segundo, en energía eléctrica, seguramente, no sé si lo reportan, eso es lo otro, porque vos tenés, una energía que es continua, el tema es, cada cuánto mide, el contador, que tengas ahora, es tener esos formadores, más solidificados, y pueden venir, de manera inteligente, capaz que cada segundo, o menos, antes, con el contador, de la anterior, eso fue, eso tampoco era tan común, enfrentarte a series, de sentido, yo, esas no las cosas, pero igual, buenísimo, bueno, bueno, espectacular, y ahora quien dice, y ahora quien dice yo, para la segunda, vamos a parar, para grabar, para grabar, para grabar, creo que hay, porque siempre, la ventura, en un poco, claro, esa es la nube, vamos a parar,